Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. Bienvenidos. Hoy hacemos un acceso directo con la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Sí, el Acumar. Queremos saber cómo está. Y para eso hablamos con el presidente. Hablamos con Martín Sabatella, presidente de Acumar, que ya está con nosotros vía Skype, en este estudio nuevo, hermoso, con nuevas luces en Ecomedios. Bienvenido, Martín. Adrián Filinich te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Muy bien. Bueno, gracias por sumarte a Ecomedios, a esta televisión por streaming, que estamos inaugurando el programa número 6, además. Me meto directamente en las tres grandes obras que estás realizando. Después nos vamos a meter en la campaña, después nos vamos a meter en cómo terminó esta causa tuya, pero vamos a arrancar con lo que más nos sirve, nos gusta, la inversión que se está haciendo en el sistema de Riachuelo, en el traslado del mercado de Liniers a Cañuelas y también en el espacio curtidor de Lanús. Sí, bueno, son estas obras que vos describís, son obras fundamentales para el ensañamiento de la cuenca, para la recuperación de la vida del río, la recuperación de la sociedad con ese río. fundamentales porque vos decís que la acumulación de la cuenca está asignada básicamente principalmente a los efluentes cloacales, principalmente a los efluentes cloacales, 80% de los efluentes cloacales, 20-30% de los efluentes industriales y también obviamente el tema de los residuos sólidos urbanos que habitan en la cuenca y que hay que cotidianamente limpiarlos. Entonces, el sistema de Riachuelo aborda uno de los temas centrales, que es el tema del sistema cloacal. una obra gigante, una mega obra, que tiene tres componentes, un componente que es el colector margen izquierdo, que va desde la Matanza hasta el Doxud, que es para que los televidentes lo puedan tener, un túnel gigante, un gran túnel que va desde la Matanza hasta el Doxud, donde trasladan los efluentes cloacales, hasta la planta de Doxud, que es el segundo componente donde se tratan esos líquidos, para después, por el emisario, entre 11 kilómetros adentro del río La Plata, para ser vertidos los efluentes ya tratados. Una mega obra de 1.300 millones de dólares, que se financia con crédito del Banco Mundial y que desde la unidad ejecutora del Banco Mundial, que coordina a Comar, se está llevando adelante y la ejecución está en manos de AISA, que hace un gran trabajo AISA, desde con Malena y con Catapodio, desde el Ministerio de Obra Pública, porque además, es una obra que se inició con el gobierno de Cristina, pero todos los componentes que yo te nombraba, el colector y el emisario, avanzaron con financiamiento mundial y cuando asumimos estaba el 80-85% de ejecución, pero la parte de la planta, que es fundamental porque no funcionan todos juntos, la parte de la planta, ralentizada, se había trabajado de forma muy lenta, casi abandonada, estaba solamente al 19 de octubre, y era la parte que tenía responsabilidad del Estado Nacional y que durante los cuatro años de la pesadilla macrita se paralizó con muchas otras cosas. Con Malena Almarini y con Gabriel Catapodio, trabajando en conjunto con Acumar, se usó en marcha eso y también logramos conseguir un nuevo proyecto para organizar los tres componentes de la obra, para que eso estén funcionando al principio del 2003, que beneficia a 4.030.000 personas y que haya un efecto inmediato, apenas empieza a funcionar, tiene un efecto inmediato, porque interviene o interviene, para eso lo sencillo, interviene, que puedan estar llegando a la cuenta. Entonces, eso realmente es un alto impacto y una obra fundamental. La obra que vos nombrabas... Sí, sí, sí. Y también nombraste a Galvanini, nombraste a Catopodis, también te hemos visto con Salvareza, te hemos visto con Ferraresi, venís como trabajando en equipo, ¿no? Con los funcionarios de nivel nacional. Porque la cuenca y el saneamiento y la recuperación del río, de las misiones de Acumar y del cumplimiento también del fallo Mendoza, de las mandas judiciales que tienen que ver con justamente el saludo, obliga a una articulación permanente con todos los organismos de Estado. Esto es absolutamente necesario circular con el conjunto de los ministerios. Acumar sí o sea tiene un abordaje integral, con Gabriel en la obra pública, con Ana Ana Issa, por el tema de las viviendas, hay 7.770 viviendas que hay que resolver. Eso se hace en forma conjunta, el ministerio que conduce Ferraresi junto con los intendentes e intendentas, calzar el gran plan de viviendas que tiene Jorge y su gran trabajo, calzarlo con el cumplimiento de la manda judicial y con el cumplimiento de Acumar también. Bien, el segundo tema era el traslado del mercado de Liniers a Cañuelas. ¿Por qué se hace este traslado? ¿Qué impacto tiene en la sociedad? El mercado de Liniers es uno de los agentes contaminantes más en el Riachuelo. A través del arroyo Sildáñez llega a los efluentes a la cuenca. Su traslado tiene un objetivo también en el mercado de Hacienda, más razonable, del desarrollo del desarrollo del desarrollo del mercado, de los aviones todos los días y distintas mejoras con el ambiente en general. Pero en relación a la cuenca, obviamente, en sí, los dañes, los estudiantes del mercado llegaban directamente a la cuenca. ese traslado el mercado de hacienda a Cañuelas en un polo que se está construyendo es un gran trabajo de intendencia de Cañuelas fue bien articulada versión privada en ocasión de trasladarlo porque hay un vencimiento que ahora se prorroga hasta este año pero es un concreto que tiene para el cumplimiento se va a trasladar con una gran inversión que además de mejorar la cuenca también potencia la región de Cañuelas es otra gran obra que está en marcha que al fin de este año está funcionando la tercera que vos hablabas es el parque industrial que el parque industrial es fundamental que lo que hablamos antes que los crucibles son los cruces de contaminación que hay en la cuenca entonces traslado a un parque implica que en septiembre dentro del sistema asociado poder compartir esa estructura del parque y además también la planta depuradora la planta de tratamiento que se está construyendo la gran inversión la etapa de las parcelas con servicios para montarlas se termina y el año que viene se termina la planta entre el año que se termina para que se radiquen las industrias y la respuesta a funcionamiento ese tiempo se termina justamente la radicación de las industrias bien te escucho un poquito entrecortado ahora pero que te escuchaba un poquito entrecortado lo último hablabas del mercado el curtidor que había como uno transitaba las calles de Lanús y como que todos los desagotaban en la calle esto de los cueros y todo de eso se trata llevar todos los desechos para un mismo lugar si se instalan las curtiembres y la planta de tratamiento parten todas esas curtiembres justamente para que la producción de esas curtiembres sea migrante no sea contaminante bien y eso es fundamental porque como decía es uno de los rústicos contaminan también el sector que mejora las condiciones es 300.000 personas va a avanzar con lo que hace los locales y hablaste en el comienzo de la entrevista Martín hablaste de cuatro años de pesadilla macrista sos como muy crítico de lo que se recibió ¿cómo estás analizando esta mitad de mandato y estas elecciones legislativas que se vienen tanto en provincia como en capital las dos regiones más fuertes? sí a ver no hay ninguna de analizar en este momento hay que analizar en el que estamos viviendo es el contexto que venimos viviendo solamente la Argentina yo hablaba de tragedia que se dice macrista es una duda que fueron cuatro años de deterioro de retroceso de endeudamiento de destrucción productiva nacional empleo ahora nosotros asumimos sabiendo venir a regresar de mar lo sabíamos ni siquiera eje de discurso porque ya sabíamos eso sabíamos en arte de desastre que se han generado está claro que eso es el contexto de que hoy profundiza y tenemos un gobierno que fue que se puso a la situación que su sensibilidad su cuestión pudo marcha el daje primero de recuperar el sistema de salud para esto hemos tenido acompañar del país situación muy compleja yo estoy con que estamos saliendo estamos saliendo por la capacidad de muchos y muchas intendentes estamos la vida que queremos saliendo de la pandemia está vacunando vacunando y también con las políticas de reactivación económica para poder avanzar en la situación bien acceso directo como dijimos al comienzo del programa entre la realidad y vos esto fue acceso directo con Adrián Filinich no 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 no